Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Damas y caballeros, ¿cómo están ustedes? Esto es Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. Hoy estoy grabando desde uno de los restaurantes más incógnitos de toda la región del Cibao. Miren, ¿ustedes han oído la expresión de que este lugar tiene magia? Pues efectivamente, aquí hay una magia establecida en este lugar, una magia de lo típico, una magia de lo bueno, una magia de lo gourmet. Así que hoy voy a tener esta conversación especial con el propietario de este restaurante que es uno de mis favoritos y yo sé que uno de los favoritos de ustedes también. Así que veamos de inmediato de quién se trata mi programazo del día de hoy. Luis Rodríguez, ingeniero electromecánico de profesión, encontró en el negocio de la comida su pasión para servir a la gente. Hoy día, junto a su familia, ha desarrollado un restaurante exclusivo para la familia dominicana, que ama del buen comer y el exquisito servicio al cliente. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, William. ¿Y tú cómo estás? Excelente. Muchas gracias por aceptar mi invitación a hacer este programa. Que yo estaba loco por tener este conversatorio, este conversado contigo. Así que, ¿tú estás listo? Súper listo. Súper listo. Muy contento de que tú estés aquí acompañándonos y muy contento de que las personas que te ven, que te siguen, pues puedan conocer de lo que somos, de lo que hacemos. Yo puedo comenzar a tener esta conversación por hacer una pregunta indiscreta contigo. ¿Me lo autorizas? Sí, es que si no, entonces no tendrías raíz. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 20 años conociéndote y te ves igual. Bueno, pues eso indica que hace 33 años me está viendo igual. ¿Por qué? Porque los cabellos han sido blancos durante 33 años. No, los 20 más 33, 53. ¿Tú tienes 53 años? ¡Wow! Sí, aparento como de 40, pero son 53. Ok. Luis, cuando nadie se imaginó que esta zona entre La Vega y Santiago se podía desarrollar, tú te inventaste poner un restaurante con un nombre que ya en Santiago se conocía, pero que a nivel nacional no se conocía, Rancho Chito. ¿En qué te inspiras en ese momento para tener esa iniciativa? Bueno, lo primero es que es un poquito de historia. Ok. Chito, como marca, como nombre, pues ya existía en la carretera que hoy se llama Joaquín Balaguero. Sí. Entonces, mi esposa, que es la hija de Chito, tenía su hermana otro negocio de este tipo, Camino Ajánico. Muy bien. Nosotros teníamos un negocio que se llamaba Chito Gurabo en Gurabo y nos quedaba de los puntos de conexión o de salida de Santiago solamente la autopista Duarte. Ok. Y en ese momento decidimos adquirir este terreno para en un futuro tener una propuesta que llevara el nombre de Chito en la dirección Santiago-Santo Domingo. Perfecto. Ahí es que nace. O sea, todo era una empresa que estaba ubicada en diferentes lugares. Eso es correcto. En Santiago y le faltaba, digamos, este tramo, la salida, quizá la más importante, la salida hacia la capital. Eso es correcto. Muy bien. ¿Tú eres de dónde? ¿Tú eres de Santiago? Yo soy un santiaguero adoptado. Pues yo soy puertoplateño. ¿Puertoplateño? Yo soy de un campo de Puerto Plata que se llama Lajas de Llaroa. ¿Lajas? De Llaroa. De Llaroa. Sí, está en la carretera turista. ¿Y viviste en Puerto Plata todo el tiempo de tu juventud? Hasta los 14 años. Hasta los 14. ¿Cómo fue tu niñez? Hermosa. Hermosa. La niñez de un niño de campo. ¿En qué consistía? Era bañarse en el río todos los días, marotear guayaba, cuando había tiempo de mango, subirse a las matas de mango. Es decir, la niñez que vive un niño campesino es una niñez de juego medio silvestre. Entonces, no había entonces la tecnología que vivía, no había esas cosas que permitían que la gente se atraiga. Entonces, vivíamos en convivencia con la naturaleza. Y de esa manera, pues yo me crié. Si hacemos una retrospectiva en el tiempo y tú te ubicas en Puerto Plata, en el campo tuyo, con 10 años, ¿qué te llega a la memoria? Cuando yo me bañaba en el río y le decía a los amigos, a los compañeros, algún día yo voy a tener un carro Monte Carlo, pescueso largo. Ajá. De ser una conversación, sentado en la piedra de un río. Y tú soñando. Así es. ¿Llegaste a tener ese carro? No, ese carro no. Pero llegué a tener lo que sería el equivalente a ese carro. Porque ese carro ya sería un carro más bien un clásico, lo dejaron de hacer. Y entonces, pero déjame decirte que tengo en mente todavía tener un Chevrolet, aunque sea un Capri, un Capri clásico. Un Chevrolet. Sí, un carro de esos. ¿Te gusta esos carros grandes? Ah, sí. Me gustan los carros grandes y me gustan las cosas clásicas. Me gustan los carros antiguos. ¿Cómo era tu relación con tus padres de niño? Muy buena. Muy buena en el sentido, mi papá y mi mamá se divorciaron, que yo no lo recuerdo. Entonces yo me quedé con mis abuelos. Fueron mis abuelos, básicamente, los que me criaron. Y entonces mi abuela, que ya tenía cuando yo nací 72 años, entonces imagínate qué tipo de crianza fuera que yo tuve. Una señora muy mayor criando a un niño. Muy mayor y a las 6 de la tarde había que estar rezando el rosario puntual y teníamos esa vida muy cristiana, esa vida de espiritualidad y una vida muy hermosa. Eso es lo que yo recuerdo de mi niña. ¿Qué tiempo, cada qué tiempo veías tus padres, tu papá, por ejemplo? Mi papá vivió un tiempo en Santo Domingo y luego se fue a vivir con nosotros al campo y mi mamá vivía en Santiago. Mi mamá la vivía cada 6 meses, cada 7 meses y mi papá, bueno, cuando ya estaba en el campo, pues lo vivía todos los días. ¿Están vivos ellos? Mi papá murió hace 2 años. 2 años. ¿Cómo era tu relación actual con ellos? Excelente. Excelente. ¿Nunca guardaste rencor, ni resentimiento? Jamás, jamás, jamás. Y mi mamá cumplió años. En el día de ayer, anoche estábamos celebrando sus 71 años de edad. 71 años. Y está hermosa. Hermosa. ¿Y tu relación con ella? Muy buena relación. Si tú volvieras a nacer y tuvieras exactamente qué elegir, cómo fuera ese estilo de vida tuyo, ¿tú eligieras de nuevo la vida que llevaste de joven, de niño? Volvería a elegir nacer en el campo y volvería a elegir nacer en mi mismo campo. ¿Y vivir con tu abuela también? Y volver a ser criado por mi abuela. Yo siento que muchas de las cosas que son fortalezas en mi vida, pues, están basadas en la crianza que yo recibí de ella, basada en valores, basada en principios. Todo el que te conoce, conoce de Luis rápido, se mueve para allá y para acá con mucha energía, ¿tú siempre fuiste así, sobre todo en la escuela? ¿Tú eras el típico niño tranquilo o el típico niño necio? No, yo me sentaba en el primer asiento todo el tiempo, adelante. Era tranquilo y nunca faltaba. De primero a octavo, nunca falté un día a la escuela. Solamente falté un día, con permiso, para ir a buscar un atanecimiento a Porto Plata. ¿Y las notas, excelentes? Bueno, dicen mis profesores que yo era bastante aplicado y podamos decir que sí. En los tiempos para estudiar, ¿cómo era en ese tiempo? ¿Una lamparita de gas kerosene? Una lamparita de gas kerosene. Porque aún cuando yo salí de la Aja, aún no había luz eléctrica. Y todo el tiempo, hasta el octavo curso que fue que yo hice en la escuela de la Aja de Llaroba, se hizo estudiando con una lamparita jumeadora. Te viniste a Santiago, me contaste, a los 14 años, ¿no? No. Fui a vivir donde mi otra abuela, a Pedro García, a hacer el primero y segundo curso del bachillerato. ¿Y dónde es Pedro García? Pedro García es un distrito municipal que pertenece a Santiago. ¿A Santiago? Muy cerca de la Aja, a 5 kilómetros de la Aja. ¿Por qué irse de Puerto Plata, del campo donde vivías? Porque murió mi abuela. ¿Murió tu abuela? Sí, murió mi abuelo, perdón. Y eso cambió la dinámica en la casa. Pero además, la otra razón es que la escuela solamente llegaba hasta octavo curso. Ok. Y entonces yo, teniendo la oportunidad de no tener que viajar como otros muchachos, que tenía que ir todos los 10 o 10 kilómetros, 5 para ir, 5 para venir, pues entonces me mudé a donde mi otra abuela. Pero me imagino que hubo un cambio aquí ya de calidad, de confort, de... ¿Te sentías diferente? Porque, ¿verdad? ¿Dónde la otra abuela? Bueno, lo que pasa es que allá, allí es una comunidad con más recursos. Ok. Ya es una comunidad con alumbrado eléctrico, en las calles, obviamente con luz. Ya sí teníamos el Aja, sí teníamos agua para la época. Ok. Pero era una casa más confortable y vamos a decir, como tú explicas, que estaban más cómodos. Ok. Llegamos al tiempo de la universidad. Terminaste el bachillerato. ¿Dónde estudiaste la universidad? En la Pontificia Universidad Católica Madre Maire. ¿Cómo? Ahí estudiamos. Ah, pues entonces no había una vida sin recursos, había que pagarla. Pero yo de verdad que he tenido muchas personas que han sido puente en mi vida. Qué chulo. Entonces, ahí tuve un mentor, que fue una persona que me apoyó para que yo pudiera entrar en Ingeniería Electromecánica, que fue el departamento de Ingeniería Electromecánica, que fue lo que estudié. ¿Tú eres ingeniero electromecánico? Así es. ¿Y estudiaste con crédito o alguien te pagó la universidad? No, yo estudié con crédito, pero tenía que buscar a alguien que apoyara ese crédito. Entonces, esa persona que se llamaba, ya murió, Blanquito Domínguez, fue la persona que me apoyó y que un día me dijo, estando yo pequeño, me dijo, no se preocupe, estudie, que usted cuenta conmigo. Y esa expresión fue un motor para que yo me preocupara en estudiar. Para que yo me preocupara en formarme, porque sentía que tenía alguien que en algún momento me iba a empujar. ¿Y de dónde nace a ti estudiar Ingeniería Electromecánica? Bueno, porque cuando yo estaba allá en Lajas, había un baúl con muchos libros que yo siempre me ponía a revisar. Y entonces ahí habían unos rotores, unos motores, y ese fue mi primer contacto con ese espacio, con ese mundo. Y me surgió, tal vez si hubiera leído el libro de odontología o el libro de derecho, fuera abogado como tú. Exacto. Pero eso fue lo que me nació y me pareció tan interesante. Yo vivía haciendo dínamo, inventando, y me hice Ingeniero Electromecánico. Ingeniero Electromecánico. Al venir de la pausa, yo quiero que me cuentes, cuando terminaste la universidad, graduado, con tu diploma, con tu certificado de ingeniero, con tu anillazo puesto, a ver qué fue lo que hiciste a partir de ese momento. Así que, no se vayan ustedes, estoy conversando con Luis Rodríguez, el ingeniero Luis Rodríguez. Él es propietario de este hermoso y típico restaurante que se llama Rancho Chito. No se vayan. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Viatel, Gilberto Lisbolanco, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. Música 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 Damas y caballeros, y seguimos aquí en hoy con William Sánchez más Nelfa Núñez. Estoy conversando con el propietario de este hermoso y típico restaurante que a mí particularmente me gusta muchísimo. Es el Rancho Chito. Él es Luis Rodríguez. Luis, saliste de la universidad con tu anillazo. ¿Qué hiciste con tu anillo y tu diploma? Bueno, lo primero que hice fue intentar conseguir trabajo. Que hacemos lo que nos graduamos y que necesitamos el trabajo para comenzar a producir dinero. Y conseguir trabajo en Casa de Campo. Casa de Campo, qué chulo. Así es. Quizás tu primera experiencia atendiendo personas, esto que tú haces aquí precisamente, fue en Casa de Campo. Pero en realidad yo fui allí como asistente del encargado de mantenimiento. Entonces el contacto que tenía era escaso con el público. Ok. ¿Escaso? Escaso, poco. Con pocos clientes, o sea, no tenía contacto con clientes. Es correcto porque estaba en el área de servicio. ¿Y qué tiempo duraste trabajando para Casa de Campo? Casi un año. ¿Casi un año? Desde el año 90 hasta el año 90. ¿Y por qué tan poco tiempo? Bueno, porque tenía dos motivos poderosos para estar para Santiago. Ajá. Primero, estaba enamorado de la que hoy es mi esposa. ¿Qué? Gastaba prácticamente lo que me ganaba llamando por teléfono. Y entonces, se me presentó la oportunidad de venir a trabajar a la compañía dominicana de teléfono. ¿Se acuerda? ¿A Codetel? Entonces, era una buena oportunidad porque había un mejor salario, estaba ya en mi casa y iba a estar cerca de la mujer que amaba. Que amo. Ah, que ama. Perfecto. Yo estaba ya en pretérito y perfecto. Yo lo entiendo, pero no puedo cometer ningún tipo de error en ese tipo de situación. ¿Ella está viendo el programa? Ah, por supuesto. Ah, muy bien. Óyeme, en Codetel, para el año 91, las personas que trabajaban ahí eran de las personas, digamos, mejor pagas en la República Dominicana. Y tú trabajabas en el área técnica. Así era. De hecho, en una ocasión, viniendo de Montecristo, y nos paramos en un colmado, y alguien preguntó que, ¿qué ganábamos? Y bueno, le dije, bueno, seis mil pesos. Y la persona me dijo, pero usted sí es mentiroso. O sea, eso era una cantidad de dinero que era ofensiva. No se dijo con intención, fue que preguntaron. Exacto. Pero era una cantidad de dinero importante en la época. Y además, que había un prestigio muy importante de pertenecer a esa compañía. Bueno, hablemos un poquito de Rancho Chito en el concepto actual. Cuando ustedes deciden poner el restaurante aquí, compran el terreno, ¿ustedes trajeron el concepto que ya existía? ¿O ustedes trajeron un concepto un poco más innovador? Sí, fue un concepto más innovador. Porque lo que existía era el típico negocio o restaurante de parada. Ajá. O sea, que tú no podías pedirle la carta y demás. Entonces nosotros entendimos que era el momento de que ya fuera evolucionando el nombre a tener un espacio más acogedor, donde la gente podría pernotar, sentarse. En adición, hacer también un espacio que tú, como estamos en la carretera, porque tú pudieras recoger algo y llevártelo. O comértelo ahí mismo. Entonces, vamos a decir que hicimos upgrade a lo que era el nombre de Chito en ese momento. Ya restaurante. Es correcto. Restaurante. ¿Y comenzaron con todo lo que fue comida típica nada más? ¿O incluyeron algunas internacionales? No. Desde un principio iniciamos con una combinación de una comida típica con un buffet y también con una carta de corte internacional. ¿Cómo responde el público luego de ustedes abrir, sobre todo el público santiaguero, que de alguna manera u otra conocía lo que existía, lo que era el parador Chito, y luego se encuentra con el restaurante? ¿Cómo responde la gente en ese momento de ustedes ponerlo? Bueno, la respuesta de la gente fue una respuesta adversa, porque quien se paraba aquí creyendo que era otro igual que el anterior, entonces se iba. Ay, Dios mío. Porque entonces decía, pero vean acá, eso fue lo que yo busqué. Y los que conocían el nombre, entonces no venían porque decían, Chito, eso es una cosa como de fuego asado y chicharrón. Exacto. Entonces, quienes nos apoyaban más bien eran la gente de La Vega, la gente de Cotuí, la gente de San Francisco y la gente de Moca, porque la gente de Santiago que más conocían era de los que menos apoyos teníamos. Claro, porque era venir a comer a un parador. Cosa que el tiempo, como me lo comentó en alguna ocasión un mercadólogo, el tiempo todo lo cubra. Y obviamente la gente descubrió que había una oferta con un poco más de nivel de lo que se estaba acostumbrado, que había una oferta gastronómica más amplia y obviamente eso ayudó poco a poco a que nosotros nos posicionáramos como estamos, gracias a Dios, hoy día, pues posicionados, yo pienso que en la mente y en el corazón de mucha de la gente que nos visita y de mucha de la gente del entorno. Así es. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de aquí, es que esto funciona como restaurante a la carta, pero también tiene al mediodía una especie de, ¿cómo se llama? De bufet. De bufet. Y que la gente viene y me sorprende la cantidad de gente que siempre está comiendo en el bufet. Quizás tuvo que ver el inicio, lo que era la esencia de los paradores chitos, quererlo incluir en el concepto. Sin duda, eso fue una negociación entre mi esposa y yo. Eso fue, ella quería el parador y yo quería el restaurante. Y entonces, negociamos de manera tal que pudiéramos tener ambas cosas. Pero déjame comentarte que por los temas de la pandemia, ahora ya no tenemos el bufet como tal. Tenemos una propuesta rápida que le llamamos plato ejecutivo, de manera tal que tú puedas, entre dos o tres tipos de comidas, de manera rápida, pero no plateada. O sea, no está disponible, como estuvo antes, por un tema para evitar, o más bien, para tener un poco de distanciamiento y evitar la aglomeración que se daban antes en las filas. Me doy cuenta también, otro detalle, es que la cercanía con el aeropuerto a ustedes les va muy bien, porque todos los viajeros salen como del aeropuerto cuando llegan a eso del mediodía y fuera del mediodía y terminan aquí. A veces me he encontrado con camionetas llenas de maletas ahí afuera. Cuéntame de esa experiencia que ustedes tienen permanentemente con el público viajero. Bueno, mira, especialmente el público que se va, nos apoya mucho porque el que se va, estamos tan cerca del aeropuerto, que en lugar de tú sentarte en un banco del aeropuerto y esperar dos horas, pues te chequeas y vienes al restaurante y luego en una hora, cuando falte una hora, te puede decir, estamos cinco minutos del aeropuerto, y es el público que más asiste, el que se va. El que se va. Porque el que viene, normalmente la gente tiene un sancocho, un chazo, una cuestión, tú sabes. Entonces, normalmente el que se va es el público que más asiste al restaurante. Viene aquí, que la pareja viene y lo despide, que come junto, etcétera, etcétera. ¿Es difícil, Luis, tener un restaurante en República Dominicana? Yo pienso que es un negocio complejo en cualquier parte del mundo. Ok. Aquí probablemente sea un poco más difícil porque los elementos que constituyen un restaurante, los temas de energía, los temas de materia prima, en este país son muy caros. Y entonces, la proporcionalidad que tú vas a obtener entre el costo y el precio que tú puedes vender, aquí con relación a otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde la materia prima, que es la proteína o como la carne, como el pescado, pues tú lo puedes comprar clubos más baratos. Aquí eso tiene una relación mucho más alta con relación al precio final de venta. O sea que sí se hace difícil aquí. Es un poco más difícil, además de que es muy demandante. De tiempo. De tiempo. Y no funciona el tema de los gerentes generales, porque me imagino la gente que tiene varios restaurantes, que pone un gerente general, que hace el papel a la vez del dueño. ¿Cómo, cómo? Lo que pasa es que hay una cultura donde la gente aprecia mucho que el dueño del restaurante esté por ahí. Exacto. Que lo esté animando, que mire a ver cómo van las cosas. Genera un efecto de confianza muy importante. Y en esta cultura la gente lo aprecia mucho. Quizás en Europa, quizás en Estados Unidos eso no sea tan importante, pero aquí la gente aprecia que tú estés atento a los detalles de que si William viene a comer, mira William cómo estuvo la comida, cómo anda todo. Entonces aquí eso es algo que se valora mucho. En el caso tuyo, por ejemplo, como ingeniero electromecánico, ¿verdad? Así es. El tema del mantenimiento, dígase cuarto frío, área de cocina, estufa, etcétera, etcétera, o sea, ¿no es para ti, digamos, un tanto demandante el perfeccionismo para mantenerlo todo a raya? Bueno, justamente como yo le digo a alguien en estos días, si yo fuera abogado, los contratos de trabajo, tú puedes estar seguro que fueran los mejores. Ajá. Porque esa es tu área, pero como yo lo que soy es ingeniero, tú puedes estar seguro que toda la parte tecnológica de este restaurante es lo que si le damos una vuelta a la parte tecnológica, tú vas a ver que este es un restaurante muy tecnológico. Muy tecnológico. Muy tecnológico. Aquí tenemos servidores de respaldo para si se cae uno entre el otro, o sea, una serie de detalles de manera tal que es propio de lo que yo soy. Correcto. En el caso tuyo, que eres un hombre muy visionario, que está en tu negocio todos los días, en este año, digamos 2020, año de pandemia, donde tres meses estuvo cerrado el país, pero mucho más tiempo estuvieron cerrados los restaurantes. Entonces, digamos, ¿cómo afectó este año a ustedes, a los dueños de restaurantes? ¿Cómo afectó todo este tema de la pandemia? Bueno, déjame decirte que habrá pocos sectores tan afectados como todo lo que tiene que ver con el área turística, sí. Y nosotros somos una pequeña parte de esa área y obviamente que nos vimos muy afectados. Duramos un buen tiempo cerrado, luego abrimos, pero cada situación que se presenta te va a generar nuevas oportunidades, te va a hacer pensar de manera diferente, te va a hacer tomar decisiones de manera tal de cómo ahorrar más, de cómo mejorar los costos. Entonces yo pienso que no hay mal que por bien no venga. Siempre, cada situación como la que ha pasado ahora, la que todos lamentamos, a todos se nos ha muerto alguien cercano, ha sido toda una tragedia. Entonces, esa situación que ha ocurrido y que nos ha afectado tanto a nosotros en el plano económico, pues también nos ha dejado mucha enseñanza, nos ha dejado cosas en las cuales hemos mejorado. ¿Qué aprendió Rankio Chito de este proceso? Mira, lo primero que nosotros aprendimos del proceso de primero haber estado cerrado y luego tener una gran incertidumbre, es que todo el mundo tiene que tener una plataforma sólida que le permita, frente a adversidades de la vida, pues tú volver otra vez, una vez a recomenzar. ¿Y ustedes han vuelto a recomenzar? Así es. ¿Cómo recomenzar, después de cuatro meses cerrados, con un cuarto frío apagado, con todo un elemento, una máquina productiva apagada, con un personal en su casa, cómo volver a recomenzar? ¿Qué tan difícil fue? Mira, nosotros nunca cerramos 100%, porque tenemos compromisos contractuales, por ejemplo con el Banco Central, con la Asamblea Nacional Dominicana, y a ellos nosotros nos mantuvimos trabajando para esas empresas, y eso obviamente ayudó a que nosotros no tuviéramos que estar totalmente detenidos, y todo nuestro cuarto frío y toda nuestra infraestructura se mantuvo aceitada, se mantuvo operando a un nivel muy mínimo, pero operando, y entonces eso ayuda. Ok. Porque cuando tú te detienes, cuando tú apagas, volver a arrancar es muy difícil. Te fuiste para la Romana a trabajar para Casa de Campo, dejaste el trabajo un año más tarde, apenas estando recién graduado, por el amor de tu vida, que te tenía loco aquí en Santiago, que te sigue teniendo loco. Tengo que ir a la pausa, pero después de la pausa yo quiero que hablemos un poquito de ella, a ver de quién se trata, de esa mujer que te hace cambiar de color precisamente, para que hablemos un poquito de tu familia, de cómo está involucrada la familia también en el aspecto comercial, y también para que hablemos un poquito del trabajo social que ustedes hacen. Así que no se vayan, estoy conversando con Luis Rodríguez, él es el propietario de aquí, de este restaurante hermoso, donde estamos grabando este programa que se llama Rancho Chito. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Viatel, Gilberto Lisbolanco, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. Y seguimos aquí en hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez, estoy conversando con Luis Rodríguez, él es propietario de este hermoso y típico, como yo le llamo, restaurante, se llama así, Rancho Chito, donde la comida de verdad, y miren a mí no me están pagando para esto, pero esta comida es espectacular, el cerdito de aquí, y asado, y la guinea a la leña son mis platos favoritos. Luis, valga la cuña. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, muy bien. Dime de la guinea a la leña, ¿de dónde trajiste eso? Ah, eso tiene toda una historia. Ah, cuéntamela rápido. Yo pienso que nosotros fuimos los primeros que tuvimos ese plato. Tiene un chef que nos contó que unos amigos le dijeron que asaron a guinea y él dijo que eso no se asaba, porque eso era muy duro, y entonces el amigo le dijo, usted la asa que para eso yo la estoy pagando. Ay, coño. El lazo le fue bien y entonces montamos, un tiempo después, montamos ese plato aquí en el restaurante y fue un plato, y ha sido un plato icónico de nosotros. Icónico, y yo veo que ustedes la ponen en un plato grande y parece como si fuera una guinea acostada. Sí, sí. Es muy chulo. Mira, ¿qué es tu esposa? Dominga Tejada es el nombre de mi esposa. Mi esposa, Dominga, es la más pequeña de los hijos de Chito. De Chito. Que es el nombre, como tú contaste, así es. En honor a él. Y entonces, ¿cómo fue ese tema? ¿Cómo se conocieron ustedes? Nosotros nos conocimos porque ella vivía cerca de la casa de mi mamá. Y yo luego, de venir del campo a donde vine, fue a vivir con mi mamá de Santiago. Y entonces, ahí fue donde yo la conocí. Ajá, y ya. No, porque tú sabes que no sé cómo es. Sígueme diciendo y uno te parado. No. Sígueme diciendo, ahí donde yo la conocí. ¿Qué pasó cuando se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Bueno, ella visitaba la casa de mi mamá para que a mi mamá le hiciera las cejas. Ajá. Entonces, ahí yo la conocí. Duré dos años enamorado de ella. Ella diciendo que no. Y yo entonces me convertí en profesor de matemática de ella. Ajá. Yo le daba clase de matemática. Y entonces, ya a esa cercanía de la clase de matemática, pues, me fui ganando unos puntos. Porque mi esposa era, en la época, modelo. Y entonces tenía muchos hombres importantes enamorados de ella. Sí. Y entonces, dime tú, yo, pequeño, delgadito, entonces, como que parece ser que la oferta, no era tan atractiva. Pero luego cambió de idea. ¿Tú recuerdas esa primera vez que tú conversaste con ella acerca de tu sentir? No exactamente. Yo sí recuerdo la primera vez que la vi. ¿Cómo fue eso? Bueno, desde entonces fui enamorado. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? O sea, cuando la viste, hiciste un gesto, abriste los brazos, te cruzaste de brazos, te sentaste. No, me quedé tranquilo. Tranquilito. Observándola. Y dijiste, esta es. Así es. ¿Cuántos hijos? Tenemos tres hijos. ¿Tres hijos? Tenemos un varón y dos hembras. Y dos hembras. Ellos trabajan aquí contigo también. El varón vive en Estados Unidos y las dos hembras sí trabajan aquí conmigo. ¿Qué hacen ellas aquí en la empresa? Y sobre todo, ¿qué estudiaron? La mayor estudió gestión financiera y la más pequeña estudió administración hotelera. Entonces, una se encarga del área de eventos, Gladys Rodríguez, la mayor, y María Teresa Rodríguez, que es la más pequeña, pues se encarga del área de las redes sociales, de coordinar, como le llamamos nosotros, el piso, o sea, coordinar con el tema de los camareros y demás. Déjame hacer una pregunta, que no está en el guión, pero una pregunta. ¿Tú recuerdas la primera vez que tú besaste a tu esposo? Oh, sí. ¿Cómo fue eso? Es una mujer alta. Sí, es una mujer alta. ¿Tú sabes que por eso es que lo pregunto? Sí, sí. Pues yo recuerdo la primera vez que lo besé. ¿Cómo fue eso? Explícame eso. Con todo el respeto a la doña. Bueno, no se puede entrar en muchos detalles. Fue un beso hermoso, un beso que yo aún hoy día recuerdo. Y para que Dominga no se ruborice, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Lo dejamos? Con Cholet. Tremenda mujer. ¿Ella también trabaja aquí? Sí. Dominga es el soporte principal de toda la operación de este restaurante. ¿El soporte? Sí, sí. Ella es la que coordina todo, esa guinea que tú te comes, el cerdo del que tú mencionaste, cualquier cosa que hagamos aquí que no se ve, Dominga está detrás de todo eso. Ok. Tú eres un trabajador incansable, pero también haces una vida social muy activa. Cuéntame un poquito acerca de esta labor social que ustedes hacen. Bueno, pues fíjate, nosotros como familia, comprometida con lo que son apoyar, así como nosotros hemos sido apoyados. Yo dedico parte del tiempo en rehabilitación, que es la unidad que antes se llamaba Escuela Especial, pero que hoy día tiene el nombre de Asociación Dominicana de Rehabilitación, Filiad Santiago. ¿Tú eres parte de ese consejo? Soy parte de ese consejo. Y mi esposa, por su parte, está en la congregación, que es, bueno, no sé si llamarle congregación, pero mi esposa está en una comunidad cristiana, cristiana católica, en la cual ella participa de manera activa en esa comunidad, en el apoyo, básicamente, a las personas con algunas situaciones espirituales, algunas necesidades espirituales importantes. Ok. ¿Qué es Amici Group? Amici Group es una compañía que formamos un grupo de empresarios de Santiago, básicamente con el interés de hacer inversiones, de obtener oportunidades en el mercado de bienes raíces y demás. ¿Cuántas personas hay aquí en Amici Group? ¿Cuántos empresarios? 56. 56. Así es. De lo cual tú eres parte. ¿Y han hecho y han logrado el objetivo ya? Bueno, estamos en ese proceso. Muy bien. Tú eres Secretario General de la Unión Gastronómica de Santiago. ¿Desconocías esta institución? Sí. Esa institución surgió, como surgen las cosas en las crisis, producto de la pandemia, nos dimos cuenta que nosotros no estábamos organizados y entonces, pues, un grupo de personas tuvo el interés de que nos reuniéramos y hoy día, si mal no recuerdo, son unos 55 o 56 restaurantes que componemos la Unión Gastronómica de Santiago, que ha sido muy importante porque nos ha ayudado a solicitar cosas, ahora que, fíjate tú que básicamente los restaurantes eran los que estábamos cerrados y entonces, a veces, pues, no nos sentíamos tan cómodos de ver que la gente, porque cuando tú cierras los espacios formales, la gente se mueve a los espacios de informalidad. Exactamente. Es mejor tener los restaurantes todos abiertos. Es mejor, no solamente porque son un espacio de servicio, donde tú puedes resolver una situación de alimentación o de esparcimiento, sino además, porque aquí hay un control. Correcto. Aquí nosotros tenemos el cuidado de cumplir un protocolo. ¿Qué ocurre cuando tú no permites que la gente vaya al lugar donde hay control? Pues, entonces, la gente se va a los ríos, se va por aquí, se va por allí. Donde no hay ningún control. Donde no hay ningún control. ¿Cómo hacer una vida cotidiana, Luis, entre tu vida social, entre tu vida empresarial, tu vida familiar, tu vida cristiana? ¿Cómo mantener ese equilibrio en el punto céntrico de también tener tu propia vida? Eso es un trabajo continuo. Mantener una vida en equilibrio, sabiendo que el trabajo es importante, pero no lo más importante. Lo más importante es la familia. La familia. Entonces, si tú tienes la familia como centro, como lo más importante, obviamente, luego hay que dedicarle tiempo al trabajo, especialmente nosotros, que tenemos un trabajo muy demandante, pero siempre sabiendo que la familia es lo más importante. Muy bien. Para tener una empresa como esta, ¿se requiere estar estudiando, preparándose, haciendo el upgrade del conocimiento constantemente? Continuamente. 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 ¿Qué haces? ¿Lees? En el caso mío, no soy el que me mantengo tan actualizado porque la labor mía no está tan estrictamente relacionada con lo que producimos. Pero mi esposa se encarga no solamente de mantenerse más actualizada que yo, sino también de obtener los recursos humanos que nos apoyan en esa dirección. Bueno, si te pongo a elegir rápidamente entre Puerto Plata, Santiago y La Vega, ¿qué eliges? Uno. Bueno, yo tendría que elegir como donde estoy, que estoy entre La Vega y Santiago. Salado. Porque Puerto Plata, aunque es el sitio mi cuna, pero yo prácticamente no conocí Puerto Plata porque la vida social de mi campo se hacía en Santiago por un tema de cercanía. Y entre dulce y salado, ¿qué tú eliges? Salado. Entre, ¿podríamos decir que la cocina es pasión o negocio? Tiene que ser pasión, porque de ahí vendrá el negocio, pero tiene que ser pasión. No solamente la cocina, cualquier cosa que tú hagas tiene que ser pasión. ¿Ingeniería o negocio? Ingeniería. ¿Ingeniería? Sí. ¿En serio? Sí. Dime una aroma que te mate. Canela. Canela. ¿Por qué? No sé. ¿Te gusta el olor a canela? Me gusta el olor a canela. ¿Y usa mucho la canela en tu vida diaria? Mira, no la uso tanto porque la canela es una especie que no hay tantas cosas con que combinarla. Pero a mí me gusta el café, de cuando en cuando me gusta echarle un poco de canela. ¿Fogón o estufa? Fogón. Fogón. ¿Cuándo fue la última vez que te comiste un morito hecho en fogón? Pues eso me lo como muy frecuentemente, porque aquí nosotros de cuando en cuando hacemos nuestro morito en fogón. ¿Color favorito? Blanco. ¿Por qué? Quizá por la pureza, quizá porque pega con todo, pero siempre me ha gustado el color blanco. ¿Un libro que te haya golpeado? Cien años de soledad. Cien años de soledad. Ah, y otro, el amor en tiempo del cólera. Ah, también. Sí, esos dos libros fueron un libro que siempre yo lo he mantenido presente. Chivo guisado o puerco asado. Puerco asado. Puerco asado, sí. Pero al estilo de aquí. Al estilo de rancho chito. De rancho chito. ¿Qué en particular tiene? Aparte, como dice mi esposa, del cariño y el amor que le ponemos, nosotros lo hacemos con la leña que va, porque no es hormiga en un cerdo con cualquier leña, para que no le entre olores que no le corresponden. Entonces, el cerdo de nosotros, además, va sazonado por el sazón chito. ¿Hay un sazón? Hay un sazón. ¿Qué es endémico de aquí? Que es endémico de aquí, que es algo muy especial. Te podemos poner un poquito en un frasco para que tú sazones un pollo. Y diga, como me decía mi amigo vegano, Brad y Beato, el pollo de nosotros era el único que sabía hacer. Mira, aquí hay una parte con aire acondicionado y otra parte que es al aire libre. En tu condición natural de hombre, de persona, ¿con aire o al aire libre? ¿Cómo lo eliges? Al aire libre. ¿Te gusta el aire libre? Recuerda que soy campesino. ¿Tú eres campesino? Sí. ¿Al aire libre? Al aire libre. Aunque haga calor. Aunque haga un poco de calor. ¿Tú crees en Dios? Fílmeme. ¿Fielmente? Fílmeme. ¿Qué hace todos los días para decírselo y que él lo sepa? Todos los días, tempranito, orar, en silencio, calladito. Y todas las noches, antes de acostarme, rezar. ¿De rodillas? No, no de rodillas, no. ¿Ustedes rezan? Por ejemplo, en el día de hoy, lo primero que hicimos fue ir a misa a las seis y media de la mañana. Si el presidente de la República Dominicana estuviera viendo esta entrevista, ¿qué le dirías al presidente? Que trabaje pensando siempre en el bien del país. Que como él va a ser recordado, no será ni siquiera porque haga muchos edificios o que tenga la mejor carretera. Siempre va a ser recordado porque haya trabajado en la equidad, en que los pobres, en que los campesinos. Porque te voy a decir una cosa, el metro de un campesino es el camino vecinal arreglado. Así es. Entonces, eso yo pienso que es lo que un presidente debería pensar, cómo la gente más desposeída puede tener mejor calidad de vida. Si esa cámara que está ahí fuera tu esposa, ¿qué te atreverías a decirle que nunca le has dicho? Bueno, yo la verdad que le he dicho muchas cosas. Yo no sé, no podría decir lo que yo nunca le he dicho. Yo te diría lo que yo siempre quisiera decirle. Díselo. Que la amo siempre. Así, así. Que la amo siempre y que creo que hasta el día de mi muerte será la mujer que yo más amaré. Ay, Dios mío, pero qué cosa tan hermosa. Mira, se me fue el tiempo. Imagínate que estemos aquí en una mesa comiendo en Chito y que tú estés comiendo conmigo. ¿Qué postre pediría para brindarme a mí, por ejemplo? Para despedirme ya después de comer. Ah, un dulce amor. ¿Dulce amor? Un dulce amor. ¿En qué consiste eso? Es un cortadito de leche con su porción de limón adecuada, no demasiado dulce. Por lo que pasa es que es el dulce favorito de mi esposa. Ay, concho, pero ya yo veo que es que todo radica ahí. Mira, muchas gracias. De verdad. Gracias por abrir tu corazón y tu vida. No solo a mí, sino a tanta gente que nos está viendo ahora. A través de este programa que se ve en los Estados Unidos, en todo Puerto Rico, en toda la República Dominicana y que quedará grabado aquí en nuestro canal de YouTube. De verdad que te agradezco muchísimo. Gracias a ti y yo espero que mis palabras sirvan de aliento para cualquier persona que aún estando en el campo sepa que se puede ir del campo a la ciudad y que se puede prosperar haciendo las cosas bien hechas, haciendo las cosas de manera correcta. Excelente. Te agradezco muchísimo. Porque precisamente el objetivo de este programa es inspirar. Por eso contamos la historia de personas como tú. Que vienen del campo, que vienen a la ciudad, que prosperan, que trabajan y que se puede perfectamente crecer trabajando dignamente. Así es. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este programa que se llama Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez y Hoy yo conversando con Luis Rodríguez, directamente desde aquí, desde el rancho Chito. Hoyations Night Hoy fórum Gracias por ver el video.